Tomás, vamos a hablar de los soplos en personas mayores. Me imagino que en las personas mayores los soplos, la mayoría no serán funcionales, serán algo más, ¿no o no? Bueno, en general, las personas mayores, si hablamos de personas mayores, vamos a decir a partir de los 50, por poner ahí... Por poner una... Una persona de 50 años... Vamos a poner por encima de los 60. Por encima de los 60, sí. Pero hay gente que a esa edad mayor se le adelanta porque no ha llevado una vida, no se ha cuidado. Entonces el corazón es muy sensible a los hábitos del paciente. Si es una persona que ha comido grasas, que ha tenido diabetes, que ha fumado muchísimo, pues los soplos aparecerán antes en ese organismo. ¿Pero por qué? Se producen generalmente porque las válvulas se engruesan, dejan de tener esa ductilidad, esa elasticidad. Son como puertas que se han engrosado, se han hecho rígidas y no abren bien. Lo mismo que aparecen arrugas en la cara, pues aparecen arrugas en el corazón y esas puertas no abren bien. ¿Y eso qué produce? Generalmente producen turbulencias para no abrir bien y el corazón comprimirse y eyectar la sangre por la gran aorta, que es la afectación más frecuente, la válvula aórtica, producen en general un soplo eyectivo, que a partir de los 70, 80 años es muy frecuente. ¿La válvula que más afecta con la edad es la aorta? Con la edad es la aorta. Simplemente porque no abre bien, porque se ha calcificado y como además la esperanza de vida cada vez es mayor, pues entonces es una patología que estamos viendo muy frecuentemente. No hay que asustarse cuando un señor de 80 años tiene usted un soplo en la aorta por la ortoesclerosis, por calcificación y degeneración de esa válvula. No pasa nada, hay que cuantificar cuál es el área de apertura y sobre todo cuál es la clínica del paciente. Un paciente añoso de edad que tiene mucha fatiga y tiene un soplo aórtico, pues hay que ver bien qué grado de apertura tiene. Y hoy día estamos viendo muchísimos pacientes que los podemos tratar y operar, incluso sin operar. Juan, eso es muy importante porque eso es una cosa muy importante. Entonces a esta persona, además de la historia clínica y la exploración, le haréis, como hemos comentado antes, un electrocardiograma. Le haríamos un electro para ver la repercusión sobre el corazón izquierdo, la fuerza que está haciendo el corazón y también le haríamos una ecocardiograma. Porque en el electro, perdona, como ha hecho más fuerzas, el ventrículo izquierdo se ha hecho más grande. Sobre todo las paredes se ponen más gordas, tiene lo que llamamos hipertrofia, una palabra así muy redundante. Luego ha tenido una ecocardia. Una ecocardia. Que eso ya os lo da. Pero insisto, insisto que lo importante es la clínica, si el paciente se cansa, se fatiga. Y luego la ecocardio visualiza las válvulas, vamos a ver válvulas calcificadas, el sonido de la aorta en el anciano es como una gaviota. Y la ecocardio, como tú dices, nos permite cuantificar el orificio de la válvula, la presión que hay. Exactamente, desde luego ahora hacéis virgenías. Los informes son muy difíciles de entender porque nada más que ponéis sigles. Sí, intentamos cada vez clarificar porque os quejáis mucho el resto de especialistas. ¿Y también hacéis una placa de toras? Generalmente si no hay una patología añadida que es fumador, que el hombre no tiene repercusión sobre el corazón derecho, con el ecocardiograma va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Y tenemos las guías y la indicación para operar. Decimos que cuando hay un orificio menor de un centímetro y el paciente se fatiga, hay que abrir esa válvula. Que ya hablaremos de los mecanismos y de los tratamientos en otros. Eso es, eso es. Muy bien, perfecto. Ahora, encantada. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud. Gracias. 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 Gracias.